¡Viva! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres, tres! ¡Para, pa, pa! ¡Para, pa, pa, pa! ¡Para, pa, pa, pa! ¡Para, pa, pa, pa! ¡Para, pa, pa! Bueno, 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 bueno. Bueno no. Los siguientes. El carnaval de Badajoz y toda suerte. Llevo cuatro días escuchando las burbitas y bien flipen. Los merietas, los todillas, los polichurris. Y esos otros, ¿cómo se llaman? Sí, hombre. ¿Esos que hacen? ¡Ah! ¡Eigual! Están todas que te cagan. Vengo muy relajadito porque llego ahora de clase de yoga. ¡Para, pa, pa! Y aunque solamente lleve una semana, familia es como una droga. ¡Aquí que pongo los aipos y escucho carnaval a todas horas! ¡Ya me seco a la burbita! ¡Para, pa! ¡Tengo todas las chapitas! ¡Para, pa! ¡Ay, carnaval, que por ti muero! ¡Hasta le salga la burriquita! ¡Guapa, guapa y guapa! ¡Y bonita, bonita y bonita! ¡Mi nombre es mi Casio! Por cierto, a Víctor Casio, pongo avisa cuando de 15.000 pasos, 15.000 pasos. Modelo 800, último color, sugerible, por debajo de los peces, irrompible. ¡Pam, pam! A veces, pongo ya mismo al Cualapó, igual que el iPhone 13, vivo en la plaza Los Picos, la plaza Los Alfredes, que ya están aquí, los carnavales, ¡qué patos que son! ¡Eso se sale! ¡No me ha cambiado tanto cosa más bonita! ¡Se vienen cositas! ¡Nada más salir de mi casa, me ha dicho mi bro! ¡Nos vamos a un ranch! ¡Y le he dicho pop! ¡Y le he dicho peronclam! ¡Y le he dicho tipo A! ¡Y le he dicho muy rando! ¡Y le he dicho what the fuck! ¡Y le he dicho oh my god! ¡Y al final, no he oído ninguno de los dos! ¡Qué ya están aquí! ¡Los carnavales, ¡qué patos que son! ¡Eso se sale! ¡No me ha cambiado tanto cosa más bonita! ¡Se vienen cositas! ¡Y esos zapatitos! ¡Mira cómo mola! ¡Que son diferentes! ¡Son de bimba y lola! ¡Este la chovimba! ¡Y este la chovimba! ¡No! ¡Este la chovimba! ¡Y este la chovimba! ¡Eso! ¡Este la chovimba! ¡Y este la chovimba! ¡Eso! ¡Eso ya están aquí! ¡Los carnavales, ¡qué patos que son! ¡Eso se sale! ¡No me ha cambiado tanto cosa más bonita! ¡Se vienen cositas! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para, para! ¡Yo ya tenía preparado un viaje pagado! ¡Para, para, para, para! ¡Pero me enteré de lo del carnaval, de lo que tenía y al final yo me quedé! ¡Qué suerte más grande! ¡Qué suerte, Dios mío! ¡El haberlo visto hoy aquí! ¡Qué suerte más grande! ¡Qué suerte que hoy haya venido, ¡Si es que yo no iba ni a venir! ¡Es maravilloso! ¡Tú sabes que sí! ¡Qué suerte más grande! ¡Qué suerte, Dios mío! ¡Qué suerte pa' mí! ¡Que ya estoy aquí! ¡Qué suerte pa' mí! ¡Qué suerte pa' mí! ¡Qué suerte, Dios mío! 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 Qué lindo. Ha sido probar el mate y me dan garras de rascarme la remera y montar aquí un quilombo. ¿Qué quilombo, loco? Vamos a hacer los pasodobles para Tango. Yo pasaría al Tango directamente. Pero no estamos en Argentina, estamos en Badajoz. Pero da igual. Ricardo, todo esto va por dos. El salir de fiesta. Esta noche. El salir de fiesta un día por Madrid es algo que me mola, cazo. Eso es lo más. ¡Coño, un botellazo! Estaba yo en la zona, vim de un tapelazo, discoteca aquí bailando todo el raro. De repente bronca y unos niñados. El que están allí está sacanabal. Y en un momentito solucionado. Porque allá había uno que siempre está de movida. Por lo visto el niño viene de familia conflictiva. Todo el día siento el capullo. Porque el niño tiene un tío que le saca de problemas y otro que estaba en el trullo. ¡Froilán! ¡Froilán! ¡El Froilán es el peor! ¡Froilán! 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 Y los van a llevar con el emérito para los emirados. Es como la historia de Heidy. Él no entiende lo que pasa. Y es que todas esas broncas, esas peleas, esas mentiras, esos disparos Es lo que ha visto, es desde el chico ¡En casa! ¡En casa! Pues se lo vamos a dedicar al Nacho, que está aquí alante, al alcalde Por ejemplo, ¿no? A cualquiera, a cualquiera, vale A mí me gusta más Juan Ahora estoy en un momento muy bonito Ahora estoy en un momento muy bonito porque me he echado una novia La verdad es que es la revera Eso es lo más Es una madre soltera Como yo no tengo ningún hijo Para mí es una experiencia todo lo que estoy viviendo Y aunque yo sé que no soy su padre Yo no lo soy, eso lo entiendo Pero créeme que es que yo lo intento A veces me lo llevo movidito de la mano Y si ve algún conocido Yo le digo, mira a un amigo de papi, dile hola Y cuando por un bar los dos pasamos No hay día que en la máquina de un euro no le saque una o dos bolas Antoñito Antoñito, Antoñito de mi amor Torque a la boca la Antoña Mi amigo por envidia Dice que me vuelve un moña Y ahora lo he apuntado a jugar al fútbol Lo llevo a su partido todo domingo Y ahí soy el hombre más feliz de este mundo Cuando lo veo disfrutando con sus amigos Yo me lo llevo a los toboganes Y a los columpios hasta que se canse Le he comprado un patito amarillo Así de goma pa' que juegue Con la cúmica en la baquera Cuando yo con el rebaño Ayer me dijo, papi yo creo que ya no nos vamos a bañar Más veces juntos entre otras cosas Porque tengo ya 26 años Saludos, saludos para... ¿Dónde está la cámara? Para Antoñito Bueno, para Antonio Que se jode lo de Antoñito Antonio Antoñito Qué bueno Venga a tocar luego, vamos Me da, me da, me da, me da, me da Me da, me da Por otra cosa que al final es que no me da Los reblos El día que a mí me dio por todos los retos Me metí en el rastro Me compré de tron Compré un bodegón y dos candelabros Una alfombra persa y un brasero de picón Un transistor, un tocadiscos y una esfinge Y una máquina de esas de coser de singe Y ahora que veo todo un tono de lo pierda Lo que me he dado cuenta es que tengo la casa llena de mierda Se lleva a hacer alpinismo Se lleva el veganismo Si tú te recordís, fofi Se lleva a juntarse a crofi Se llevan los pantalones, los calcetines así por dentro Pero lo que más se llevan son los del ayuntamiento Me da, me da, me da Me da, me da, me da Por otra cosa que al final es que no me da Me da, me da, me da, me da Por tantas cosas que al final es que no me da El día que a mí me dio por hacer teatro Pasé un actorazo Yo ensañaba así Como el lobo carizo el William Smith Coge a mi cuñado y paso noche a ver En el espejo practiqué la risa falsa La cara triste Y después lloraba Y esta carita de gilipollas no tiene precio Si a la tengo ensayada Pa' cuando el jurado diga los premios Se lleva a hacer activismo Se lleva el veganismo Se incluye a mejor mi confin Se lleva a juntarse a crofi Se lleva los pantalones, los calcetines así por dentro Pero lo que más se llevan son los del ayuntamiento ¿Estamos de Chile o qué? ¿Estamos de Chile o somos un dacu? ¿Chile o dacu? ¿Chile, no? ¡Venga, vámonos chill arriba! ¡Chile! ¡Chile! ¡Venga, vamos chill! ¡Chile! ¡Chile! ¡Chil! 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 ¡Canal Madrid! ¡Ya, ya, hombre! Bueno, vamos a espabilar que luego nos pasamos de tiempo y los Marwan se quejan. ¡Hostia, tío, pero...! Claro. Se puede hacer trampa todos los años, ¿no? ¡Claro! Pero sois la familia que se elige, ¿eh? Venga, ya está loco, no os metamos en un quilombo. Cada vez que pruebo esto, ¿qué pasa? ¡Que se dejó el tiempo, loco! ¡Anda pa' allá, loco! ¡Anda pa' allá, loco! ¡Anda pa' allá! ¿Has hecho una pócima o algo? Antes que la moto el casco me compré Y me fui al circuito de Jerez Un ambientazo y no te veas tú Todo el mundo en moto y yo en el autobús Y ahora quiero irme para Jalama Así que lo he puesto en el tonton Y el GPS más lleva Jalama Al que estaba al lado de la cabaña de Ciotón En esta explosiva me puto flipa Badajoz es una ciudad monobelera Eso nadie lo puede negar Mira si aquí somos noveleros Que tenemos hasta un faro Y en Badajo no hay más Pero tiene mis chamilla unos paseos por el río De verlo no hay quien se canse Toda la vida los chiquillos le han llamado el atardecer Y ahora se llama la sanse Su orillita y su nenuco americano Eso es padre sin la espada Donde viven como reinas las nutias Las truselos percasoles Eso es un vacinazo, un pelotazo Por mi madre del carao Y si no entiendes lo que digo Pues lo siento Pero es que está el fin de semana en Cádiz Y se me ha penado el acento Andar Ahora me ha dado por andar 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 Yo ando Me he comprado dos palitos Y me pongo a caminar Y me he dado cuenta que esto es vida de verdad Salgo de San Roque Me recorro todo el centro Y así hago ejercicio Y todo eso que me llevo ¡Cállate! ¡El microbus nuevo! ¡Cállate! 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 Lesslie ¡Cállate! 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 ¡Mira! ¡Mira, mira! F 사용ouchouchouchouch Halpot ¡Gracias! 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 ¡Gracias!